hola en este episodio vimos al equipo de hasta mimosa y zora en el examen de selección de caballeros reales y si bien ganaron teniendo en cuenta el objetivo de trabajar en equipo el equipo a lo hizo mejor que ellos ahora en relación a la trampa de zora no creen que el que todo saliera como el planeaba se siente forzado si bien el que él pensara que al ponerse a dormir lo dejarían atrás para ir a atacar es aceptable pero como sabría que sus aliados pasarían por ahí el campo de batalla es enorme como para que pudiese estar tan seguro también es obvio que hasta aún le falta adquirir experiencia ya que si hubiese seguido concentrado en sentir el que debió haber percibido la trampa de zora pero por otro lado si bien no es algo que cambia la historia el que no animarán esta pose heroica y poderosa de mimosa si le quita puntos a la adaptación dado que esa imagen mostraba sin palabras su esfuerzo y determinación quizás crean que la pose que mencionó sea esta pero no aquí podemos ver que en el momento en donde correspondía lo que hicieron fue animar la espalda de mimosa ese capítulo 73 del anime titulado flor de determinación es una adaptación de los capítulos del manga lo que faltaba del 113 el torneo de batalla de destrucción del cristal 114 la flor de la promesa y 115 o vaya como vieron la de hermano de mimosa peculiar no pues bien puede ser raro pero sabe dirigir aunque bueno eso ya lo verán en el siguiente episodio yo si hubiese anotado antes de irme los invito a la página del canal ahí además de ese contenido encontrarán resumen de brad crover así como otros animes el link lo dejo en la descripción eso es todo por este vídeo espero les haya gustado fue un gusto hablar con ustedes nos vemos pronto